a la empresa que hay personas que están haciendo accidentando el programa en vivo entonces gente que no tiene nada que hacer no tienen función aquí en el programa entonces no es pinto uno de ella ya vemos aquí vemos aquí molusco vuelve a remeter contra ya y también se la dejó caer a los poques villalona bueno una situación que ha ocurrido también en esta semana dentro de la farándula entonces en una entrevista para molusco el molusco de puerto rico la rapera dominicana jay noa dijo que muchos medios estamos dando el contexto primero dijo que muchos medios dominicanos con esta parte no le daban el apoyo y que tampoco resaltaron su nominación en latín grammy lo que molestó a muchos ahí santiago matías apareció no se quedó callado y la llamó rapera básica a jay no a lo que hizo que molusco saliera en defensa de la rapera y arremetiera fuertemente contra él y de paso se llevó y se la dejó caer allá y vamos a ver el vídeo de la declaración de tanto de molesto casi a reventar y también decir porque una vena le va a salir y también de ella y no a ella no me empapó un poquito señor de este tema jay no jay no hay yo dije y no hay no mira esta esta muchacha de san criptoval saluda a la gente allá de san criptoval todo sangre la gente mía ella una rapera de san criptoval es una tipa muy dura tiene un talento se ha desarrollado en este ámbito del freestyle y del rapeo pero por ejemplo tú me decía para decirte por qué la gente la tiene a ella un poquito más lejos que mucha rapera lo que pasa que jay no está firmado con una compañía me tiene entonces cuando está firmado con una compañía usted y yo podemos cerrar por eso le estoy explicando ahí porque santiago dijo que llega una rapera básica porque él dice que una rapera básica porque por ejemplo usted y yo somos raperos verdad tenemos el mismo té el mismo torque rapeamos de todo duro pero bien vienen y me firman entonces a mí al mí a firmarme me ponen en todo lado ahí sí ahí te paso el rolo porque yo a mí me están invirtiendo entonces jay noa es una rapera que la sony la firmó a los 15 años y tiene un tiempo trabajándola y la sony logró de que esta chica a temprana edad con el talento que tiene sin poca gente conocerla aquí en el revés tú este nómina del no grammy y muchos raperos desde ese ámbito de esa cultura la técnica la 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 como que se dice la o sea sobre sea su talento lo si lo no cuando una gente te muestra o sea por ejemplo calle 13 a la sube y eso entonces ella es una persona que está dando con los dos a la destaca sea reciente la detrás mucha gente la destaca porque ella tiene su talento y está representando a parte de que el manejo que ella tiene no es que una banda de que us sino que ella tuvo la dicha de que cayó en una buena compañía como la sony music y la tienen firmar entonces de dónde que viene el lío de molucos con alofoque esta esta jovencita le dio una entrevista a molucos en una de sus giras para allá por puerto rico donde ella dice que aquí nadie la apoyó nadie cuando ella salió en el latín grammy que nadie habló de eso ella ella lo dijo a sí mismo porque está el vídeo nadie cuando yo a esa chamaquita la conocí la primera vez que yo empecé a escuchar de ella fue en un podcast de brea frank en la uca donde verá frana estaba recertando la tablero guiando tanto que yo dije no pero déjame seguir la dama y quién es para actualizarlo para no estar atrás pues uno no sabía de este fenómeno y verá frank no haitiano ni venezolano dominicano aparte la chamaquita incluso ha ido como a tres programas de los diálogos o que o sea ella quedó mal en verdad mal parada con eso que ella dijo porque tú busca en youtube y sale mucho contenido en diferentes páginas luis ni corporal jessica pereira tengo bien urbano fue fue a varios programas de los focos tú sabes cuál es el problema se queda para que te entiendan sabe cuál es el problema de esta gente de tortita que ellos pueden ir a todos los programas pueden venir a todos los programas como este de televisión y de todo que se vea a nivel nacional y si ellos no pasan por el de alofoque por el de santiago de alofoque radio porque ella fue al edificio a varios programas esto no es radio todo era lío eso pero si ellos no van a alofoque siente que nadie lo está apoyando porque ellos entienden en su mundo que el único programa que detaca es el de santiago matías me entiende no valoran el trabajo que hacemos nosotros por ejemplo aquí televisión que lo ven miles de gente millones de gente a nivel mundial el programa por ejemplo como el de la uca esos programas sí que que hablaron hablaron de ella y de todo pero ella yo entendí ayer mirando bien que ella estado ella está dolida porque ella no se sentó en la silla de alofoque radio me tiene ss para mí porque alofoque no te apoyó no te dio una entrevista entonces quiere decir que el país entero no te apoyó no así no me entiendes tiene recibió el apoyo entonces ya no puede sentarse en una silla de un medio internacional a decir que nadie ha apoyado porque alofoque no te dos entrevistas y los demás programas y las demás revistas que te apoyaron aquí subiendo en el programa emblema de ese sabes que ha pasado por ahí gente como la misma rosalía porque no pasó por ese programa del del aire de la nueve no decir que no te apoyaron en el país los otros gente que te apoyan pues ya pasó por esto no es radio como dos veces la han invitado si vamos a eso y eso tiene mucha audiencia y ramón tolentino no se la saca eso es una falta de respeto que ya diga eso porque ramón tolentino todos los días la subía pero hay que pues hay que ver también si esas visitas en media tour que ya hizo ella lo realizó antes o después de ella haber ido a lo denominado gran tiempo ya haciendo ella tiene tiempo antes y ella estaba destacando y ahora después de lo tengo también la gente está invitando entonces lo que está mal de ella que ella diga como ya lo dijo dije no porque a mí ningún medio de red me apoyó nadie o sea nadie eso pero pero esa eso que dice molusco respondiéndole a lo que hemos logrado porque quiere comparar a esta chamaquita que tiene talento con yaylin que es farandulera me entiende entonces lamentablemente ella tiene talento pero ya el interés su fan es su fanático orgánico me entiende lamentablemente aunque ya él y no cante y ella sí porque ya canta la chamaquita rapea estudiante el éreto pero lamentablemente ellos no la conocen yo la conocí fue por primera frank y que ya el de él y sabe todo el mundo porque está en la farándula lamentablemente pero molucos se quiere llenar la boca con eso como gallina pero ajá y qué vamos a hacer si así es la vida no vive y loco me entiendes mira y voy a dar mi opinión sobre este caso de jay noa jay noa va mal ya porque porque se está refiriendo a su país y a la comunicación de su país va mal se ve que tiene un ego porque está nominada porque está nominada y está firmada inmediatamente usted siente algo por cualquiera en cualquier comunicador o cualquier programa usted se lo reserva como profesional porque usted cree que a veces los artistas mexicanos los artistas colombianos los artistas boricuas usted no lo ven ese dime y directe en esos problemas porque son personas con que lo sientan aunque se enteren de que hay un bloqueo de que hay algún problema con alguien ellos cuando lo entrevista simplemente hablan de sus proyectos entonces no veo porque esta niña también tiene mucho talento la seguida después porque no la conocía porque yo no pierdo mi tiempo con todo el mundo no porque hay mucha gente que tienen talento rapeando pero yo no pierdo mi tiempo de que viendo a fulano no eres fanático de que desde así no entiendes yo el que la tiene se la doy y lo estudio y vengo con vídeo de atrás porque no no me voy a poner a mil mil raperos que hay aquí rap porque yo escucharlo no entiendo pero yo veo los manejadores de esta muchacha deben orientarla usted debe aprovechar ahora que está nominada un grame a usted ser un ejemplo no venir a alimentar los chimosos porque en todos los lados entonces lo feo se vio que le sacaron la prueba de que pasó por todos los programas urbanos de este país y periódicos y periódicos digitales y en todos los lados salió que lo que que lo que le sale a ella agradecer gracias a mi país y ya cuando quieran venir a montar un chisme usted debía no yo no estoy en eso ahora mismo yo estoy en mi proyecto y estoy muy agradecida con la tingrami que me tomó en cuenta esto es un ejemplo para que los demás talentos sigan pero no vaya usted a decir que y se le ven los ademanes y se le ven el físico que tiene un ego de que ella sí y de que esto y que lo otro entonces eso no es bueno porque el tiempo te pasa factura tarde o temprano usted cuando se siente delante de una cámara usted venda su imagen venda su proyecto no se ponga hasta hablando de su compatriota de república ahora si vienen y se voltea a república dominicana y usted no llega a ningún lado aquí no no le van a dar media entrevista por eso que el régimen de consecuencias que usted tiene que estudiarlo antes de usted hablar de caballero en un y y más como luco usted sabe que usted está en puerto rico tú entiendes entonces dándole a este sin talento tú entiendes porque no tiene ningún tipo de talento este muchacho y lo que es un resentido social un resentido con este país tú entiendes pero aquí somos profesionales y el santiago matiz un profesional tú el que lo ha invitado lo hace porque tiene un profesionalismo tú entiendes y no le da mente a lo que él dice esas son cosas tú entiendes entonces debe corregir esta muchacha la atención a los manejadores para que esto no vuelva a suceder o si va algo de la flaca va a hacer lo mismo si va a primer impacto va a hablar de su país tiene que tener cuidado con lo que se espera no, no Villalona porque aunque usted tenga sentimiento yo tengo sentimiento con gente porque yo no se lo expreso porque yo estoy en el medio tú entiendes yo había sido de 10 años atrás preso estuviera todos los días dándole trompa a la gente claro Villalona pero ya no pero ya yo estoy en un programa que sale a nivel nacional yo tengo que manejarme porque yo soy un ejemplo para quien me está viendo en el caso de ella que es joven y entonces tú entiendes no, no porque quieren ligar siempre a la juventud con la mediocridad olvídese de eso no, así no que la juventud aquí hay mediocre que tiene 80 años y nunca ha sido nada pues no me ligue que ella tiene juventud mentira ella tiene un ego que se está aprovechando no, ella no tiene un tema pegado olvídese de eso ella nominaron por su lírica la forma de ella escribir por los cortes sociales por los cortes sociales que tienen sus letras pero ella no está pegada en ningún lado cántame una canción de ella no, yo no sé olvídese entonces con esto yo no la estoy más tratando espérese porque ella habla y usted no está señalando no, pero olvídese de eso déjeme terminar déjeme terminar porque usted siempre viene conmigo así y no me enseña déjeme terminar no, porque ella estaba hablando y no le dijo nada mira entonces usted lo que tiene que resaltar es lo suyo porque usted no tiene un tema pegado no estoy hablando que que eso sea mal porque aquí hay muchísimos compositores que son millonarios y del mismo movimiento urbano T.Y.S. ¿No entienden? brasa que escribe y le dan 200 millones ¿No entienden? entonces vamos a predicar con el ejemplo de usted resaltar su país de donde usted viene no venga a estar tirando abajo o para que no le ponga y fue a todo delante no, no, no tiene que ser prestarlo muchachos no, yo opino igual que los chicos yo no sabía de ella absolutamente nada ni seña de quien era Genoa y yo opino que tanto ella como los que están trabajando en este ámbito tienen que saber tienen que mantener la humildad todavía porque es un inicio entonces la forma la manera en la cual ella en otro medio sale a hablar de esa forma de su país no es bueno porque se supone que de aquí que tú sales y tú estás representando un país exactamente no hay que tal vez un día un muchacho la pegue entonces si la pega aquí que va a sonar primero no en otros países se va desglosando entonces creo que deben de educarlo un poquito más de cómo ya saber manejarse en los medios de comunicación a la hora de hablar bueno, entonces me digo yo a ti que Molusco le haya tirado una pancha en charla como decimos coloquialmente dime, cuéntame cómo ha sido este auge este apoyo hacia todos ustedes dentro de lo que es esto de tu salida ahora como música y eso y le haya tirado esa para atrás creo que debe mejorar este manejo que ellas iban no solo como ejemplo sino también como manera de que los nuevos artistas que han surgido y lo que van a salir de que se manejen en esa parte si yo comienzo a desglosar pero digo una parte misterio rey misterio diga la parte suya pero si pasó por todo yo quiero escuchar tu argumento argumento porque si ella pasó pues todo lo que tú pones y no hay salen todos los pocas del del país y tú me dices que nadie la sube una estatua una estatua que lo que hay que hacer vuelvo con lo que te dije anteriormente que hay que chequear si aparte de ver a Frank alguien habló de ella antes de la nominación pero que abro pero engendro constante porque no te estoy hablando que está saliendo porque una cosa una cosa antes de que yo porque una cosa es esa y otra cosa es que ella venga pero antes escúchame una cosa es eso y otra cosa es que ella venga y haga un mediatur con todos los programas que estoy hablando pero Villalona pero le explican a usted que la han subido 200 veces todo el mundo ha hablado de ella señor Jesús mete tu mano mira antes porque esa muchacha la subió todo el mundo Villalona y como que usted está y como que usted viene o fue ahora que la van ahora vamos para la pausa verdad ahora vamos para la pausa verdad ahora vamos para la pausa todo el mundo Villalona pero le están diciendo ese muchacho porque a mi me da después después de los altos le están diciendo le están diciendo a él porque yo personalmente yo no sabía de esa muchacha tampoco ahora no sabía yo te estoy diciendo que le escuché en un programa de Brea Frank el doctor la invitaron a esto en el radio después que salió en la nominada de logram entonces porque ella viene y me dice antes pero que tienes hombre afro tiene hombre afro antes de logram de 9 meses y en el leí su reportaje tiene entrevista en 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 Porque yo se las saco. Vamos, no que tú sacas qué. Vamos.